¿Qué es el índice de contenidos? Daremos una introducción al tema de estudio, hablaremos de la estrategia evolutiva multiobjetivo, herramientas y métodos utilizados, un poco de experimentación, publicaciones sobre el estudio y unas conclusiones. ¿Vale? Acerca de mí, como digo, mi nombre es Rubén Crespo Cano, soy ingeniero informático y máster teleco por la Universidad de Alicante y actualmente estoy estudiando el doctorado en conjunción con la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández. Mi trabajo es como ingeniero en la empresa de Berilion, ¿vale? O sea, yo no trabajo en nada de lo que voy a explicar ahora aquí. Esto es lo que hago los fines de semana. ¿Vale? Y ahí tenéis mi email y mi Twitter por si me queréis contactar. ¿Vale? Importante. ¿Qué no soy? No soy ni médico, ni oftalmólogo, ni neurólogo, ni biólogo, ni óptico. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar bastante de cómo funciona la retina humana, pero voy a poder contestaros hasta cierto nivel. ¿Vale? Vale. Vamos a introducir un poco el tema. ¿Cuál es el proyecto matriz en el que trabaja el equipo de investigación con el que yo trabajo? ¿Vale? Es el diseño de una neuroprótesis cortical que sea capaz de restaurar la visión a personas ciegas. ¿Vale? Imaginémonos personas que tienen la parte del cerebro que interpreta la información visual correcta, ¿vale? Funciona. Lo que pasa es que la retina o el nervio óptico no les funciona, ¿vale? El objetivo es crear un codificador de retina en el cual, mediante, por ejemplo, unas gafas, esa gente pueda llegar a ver. ¿Vale? ¿Cómo sería eso? Por eso, tenemos que simular y aproximar el funcionamiento de la retina y instalar un pequeño sensor aquí, en un sistema telemétrico, en la parte occipital del cerebro, del cerebro, perdón, para poder llegar a estimular esa parte del cerebro. ¿Vale? ¿Cuál es el problema aquí? Modelar una retina humana es muy difícil, aún no se tiene suficiente conocimiento sobre cómo funciona y, por tanto, se abre un reto ante nosotros. ¿Vale? Un poco qué es la retina biológica de los vertebrados, sobre todo, porque normalmente se divide entre vertebrados e invertebrados. Al final, la retina es un tejido neuronal formado por distintos tipos de células, ¿vale? Y es la encargada de las primeras etapas del procesamiento visual, ¿vale? Básicamente, podemos decir que transforma los estímulos luminosos del mundo exterior en impulsos eléctricos que son enviados a través del nervio óptico hacia la parte V1 del cerebro, ¿vale? ¿Vale? ¿Dónde está la retina? ¿Vale? Más o menos se sitúa aquí, en la parte posterior del ojo. Todo eso sería la retina. ¿Vale? La fobia es donde tenemos el mayor enfoque, ¿vale? Pero, digamos, la retina está en toda esta parte. ¿Vale? Como digo, está formada por un conjunto de células especializadas, como son los fotorreceptores, que conocemos todos los consilopastones, células horizontales, bipolares, amacrinas, ganglionares, ¿vale? Y ellas son las encargadas de detectar el color, la intensidad lumínica, bordes y otro tipo de, un montón de características, ¿vale? Esta sería una clásica imagen de división por capas, ¿vale? Tendríamos, este sería el epitelio pigmentario y una serie de sucesivas capas hasta que, digamos, llegaríamos a las fibras del nervio óptico. ¿Vale? ¿Qué es un modelo de retina? ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos aquí a aproximar? Al final es una representación bioinspirada capaz de realizar parte o la totalidad de las funciones que realiza la retina humana, ¿vale? Básicamente es un modelo que es capaz de transformar, como digo, el modelo visual externo, los impulsos lumínicos que nos llegan, en señales eléctricas para que esas señales eléctricas puedan ser interpretadas y exciten las neuronas de la parte correspondiente al cerebro, ¿vale? Modelos de retina hay varios publicados, distintos, ¿vale? Nosotros vamos a centrarnos un poco en este, que es ampliamente validado por la comunidad científica, ¿vale? Hay un montón de papers sobre este modelo, ¿vale? En el que básicamente se describe de la siguiente forma. Tenemos cuatro bloques, los dos primeros constituirían la primera etapa, segunda etapa y tercera etapa, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en las dos primeras etapas, que son los tres primeros bloques. En este primer bloque, ¿vale?, se, digamos, se simularía el proceso que hacen los fotorreceptores, ¿vale?, que sería la captura de la imagen. Posteriormente, eso pasa a otra capa de células, ¿vale?, que es la parte interna, donde están, como he dicho, células bipolares, amacrinas, etcétera, y es donde se realiza, básicamente, un filtrado multicanal espaciotemporal, ¿vale?, como puede ser una suma ponderada de filtros de Sobel, diferencias de gaussianas, filtros de derivativos, etcétera. La salida de esta primera etapa, ¿vale?, podríamos tener una mano, una imagen tal que así, ¿vale?, entraría la segunda etapa, que es la realizada por la última capa de células que están presentes en la retina, que son las células canglionares, que es donde se realiza la codificación neuromórfica, que es aquí donde está un poco el kit de la cuestión, es ya la transformación de esa imagen en impulsos eléctricos. Podríamos ver aquí, ¿vale?, esto podría ser una matriz, no sé, de 100% electrodos, en el que el negro significa que no estoy emitiendo ningún impulso eléctrico y el blanco sí, ¿vale? Después, por último, esa última etapa sería el mapeo de esa salida, ya el mapeo en un electrodo conectado al cerebro, ¿vale?, pero eso queda un poco fuera de nuestro ámbito. ¿Cómo podríamos describir matemáticamente este modelo de retina? Al final, ¿vale?, en esas dos primeras etapas. La primera de ellas, como digo, básicamente es una suma ponderada de distintos filtros, ¿vale?, esos filtros o funciones tienen una serie de parámetros que a priori no conocemos, el valor, y la ponderación de ellos tampoco, ¿vale? A su vez, esa primera etapa es el input de la segunda etapa que, además de esos parámetros, tendrá los suyos propios del sistema de codificación neuromórfica que elijamos. En este estudio, ¿vale?, de momento, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando el modelo neuronal de integración y disparo, ¿vale?, que es uno de los modelos más ampliamente utilizados para análisis de comportamiento en sistemas neuronales. Los neurólogos son lo que suelen utilizar, ¿vale?, en el cual la base, el kick, está en el spike, ¿vale?, que es un spike. Estos serían los outputs que he dicho antes. Esto sería un electrodo, ¿vale?, y esto serían las salidas, en el cual definimos un potencial en una membrana, en el cual, cuando se llega a un cierto valor umbral, dispararía nuestra célula. Podríamos verlo a grandes rasgos, como un condensador, ¿vale?, en el cual voy teniendo un input, voy integrando, 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 y cuando llego a ese frejo, ¡pah!, disparo y me descargo, ¿vale? En ello hay otros parámetros, como puede ser un término de pérdidas, ¿vale?, yo, si no voy integrando en cada iteración, voy teniendo un pequeño término de pérdidas y, por ejemplo, también un periodo refractario, en el cual, tras un disparo, puede ser que yo durante un cierto tiempo no vaya a disparar. Aquí hay muchos estudios y se está estudiando que distintos tipos de células ganglionares, pues, se comportan de una forma o de otra. Hay algunas que se relajan más después de los disparos, otras que no, etcétera. Vale, hablemos de la estrategia evolutiva multiobjetivo de inferencia de modelos de retina. Lo primero es por qué queremos utilizar una estrategia evolutiva, ¿vale? Como he dicho, existen muchos parámetros con un rango dinámico, por tanto, el espacio de búsqueda es enorme, ¿vale? Además, lo que se ha hablado durante las charlas de ayer, ¿vale?, es esa caja negra que no conocemos, ¿vale? Ante ello, se abre la… o sea, es imposible explorar todo el espacio de soluciones y, por ello, ese proceso de búsqueda debe ser guiado, si queremos llegar a un término medio óptimo, ¿vale? Además, hay que tener en cuenta que esto, como cualquier proceso normalmente de ingeniería, normalmente no son monobjetivos, no queremos optimizar un único objetivo, ¿vale? Esto va a ser un problema multiobjetivo. A diferencia de lo que he visto hasta ahora en las charlas, normalmente lo que he visto en que se ha hablado de algoritmos genéticos, al final, son problemas de ingeniería y se optimizan problemas multiobjetivos, pero al final lo tratan todos, su función de fitness, como un problema monobjetivo, en el cual ponderan sus distintos objetivos. Nosotros no, nosotros lo planteamos como un frente de pareto, en el cual, a priori, no sabemos qué solución es mejor que otra. No tenemos aún conocimiento como para ponderar esos objetivos, ¿vale? Como digo, la propuesta es, vamos a utilizar técnicas de computación evolutiva para guiar ese espacio de exploración y vamos a utilizar un procedimiento multiobjetivo para evaluar cada solución analizada, ¿vale? ¿Qué técnicas de computación evolutiva estamos utilizando? Después de la experimentación, solo hablaré un poco de una de ellas, ¿vale? Pero utilizamos algoritmos genéticos, ¿vale? Ya se ha hablado de ellos aquí. Y, en concreto, como procedimiento multiobjetivo, estamos utilizando los algoritmos SPA2, NSGA2 y NSGA3, ¿vale? Que son de los más utilizados por la comunidad. El MOEAD también lo vamos a empezar a utilizar, pero, bueno, de momento no lo he puesto aquí. ¿Qué utilizamos también? Evolución diferencial, ¿vale? Es otra técnica de computación evolutiva, bastante parecida a los algoritmos genéticos, pero difiere un poco de ellos en algunos aspectos. Y, por último, también estamos probando con optimización por enjambre de partículas, PSO, ¿vale? Que ya se habló ayer en una charla sobre ella. Y, bueno, ahora voy a comentarlas un poco por encima para que tengáis una noción. Para el que no ha estado en las charlas de algoritmos genéticos y computación evolutiva, tenga un poco una idea de qué va esto, pero no voy a profundizar en ello. Generalmente, un algoritmo evolutivo genérico, ¿vale? Al final tiene tres procesos básicos, que es la generación de una población inicial de soluciones candidatas, ¿vale? Normalmente es una inicialización random, ¿vale? No tenemos a priori conocimiento, pero una vez hemos hecho varios experimentos, podemos no inicializarlos de forma random, ¿vale? Podemos tener algún tipo de criterio. Después, básico, la evaluación del fitness, es decir, el fitness me dice mi aptitud o cuán buena solución soy yo. Al final, lo que hemos visto hasta ahora, el ejemplo sencillo es un valor, si es un problema de maximización o de minimización, que me dice si soy mejor o peor que otras soluciones. Aquí tenemos un problema, como digo, no estamos ponderando la multiobjetividad y, por tanto, a priori dos soluciones, puede ser que sean las dos buenas, porque uno de los objetivos se ha minimizado por una de ellas, pero la otra minimice el otro de los objetivos. Entonces, por tanto, se hablará de una relación de no dominancia. Habrá soluciones que dominen a otras, serán posibles soluciones candidatas a solucionar el problema, pero habrá soluciones que no dominen, o sea, que no sean dominadas por nadie. Entonces, cualquiera de ellas, a priori, puede ser una solución al problema. Y, por último, por un proceso iterativo, dependiendo del algoritmo en concreto, al final se generará una siguiente iteración, una siguiente población de soluciones, en la cual, si todo va bien, habremos mejorado en parte y seguiremos iterando, dependiendo del criterio que queramos, un número de iteraciones o un valor de concurrencia, etc. En concreto, los algoritmos genéticos difieren un poco. Al final, básicamente lo mismo, población inicial, generación de soluciones, pero un poco aquí está lo que los distingue del resto, los procesos de selección, crossover y mutación, están basados en la evolución. El libro que escribió hace, no sé, 200 años Darwin, no recuerdo, 1860 creo, en el cual, básicamente, la población va evolucionando mediante el cruce. Padres, madres, tienen descendencia. Proceso de mutación, de vez en cuando, en ese proceso de crossover, de generación de descendencia, hay genes que mutan y puede ser que la población, ese individuo, mejore o empeore. Pero es una forma de tener diversidad en la población, porque si no podemos llegar a máximos o mínimos locales, como ya se ha explicado desde el viernes aquí. Y, por último, el proceso de selección, que serían solo los individuos más aptos, los que mejor se adaptan al sistema, son los que sobreviven. Ante esto hay un montón de variantes, ¿vale?, pero este sería, digamos, el caso genérico. La evolución diferencial, ¿vale?, es parecida. Aquí no hablamos, o no se suele hablar de individuos, sino que se habla de vectores, que al final son soluciones candidatas. Básicamente es lo mismo, por la acción inicial, evaluación de fitness. Lo único que aquí el proceso es distinto. El proceso de generación de mutación y generación de descendencia es distinto, hay millones de variantes. Una de ellas es población genérica, escojo dos elementos. Voy a evaluar, digamos, un bucle para evaluar todos los elementos. ¿Cómo genero la descendencia? Elijo dos vectores al azar, elijo un tercero de ellos, que normalmente suele ser uno de los mejores, y en el caso si fuera monoobjetivo sería el mejor. Si es multiobjetivo, pues podemos elegir cualquiera de los elementos de mi frente de pareto, de mis posibles soluciones candidatas. Entre ellos tengo que elegir uno, puede ser random o puede ser vamos a ver la diversidad y los elementos que tengan menos vecinos van a ser los que utilicemos como mi mejor solución. Esa es una de ellas de las que se suele utilizar. Hay una fórmula, se suman y se restan en base a un factor de ponderación, se genera un nuevo vector que se le llama mutante, y ese vector junto con el candidato que estoy evaluando, se genera la descendencia, como puede ser el cruce, como vimos ayer, el gen lo parto entre dos y los intercambio, o puede ser el que queráis, porque esto podéis utilizar el que queráis. Y después se suele utilizar para la sustitución el proceso clásico de torneo. Luchan padre e hijo a ver quién sobrevive, el que sea más apto sobrevive. Aquí tenemos un problema, es un problema multiobjetivo y puede ser que las dos soluciones sean buenas, porque no domine una a la otra. Entonces, aquí hay criterios de mantener todos los individuos que no dominan a otros o podemos establecer un número máximo. Ahí va a depender del problema. Esto es muy dependiente del problema. Y, por último, rápido, la optimización por enjambre de partículas. Ya se explicó ayer. Igual, se genera una población inicial. Aquí tampoco se habla de individuos o de vectores, se habla de partículas normalmente. Y una forma de verlo, aquí siempre se guarda el mejor elemento. Una forma de verlo es como, creo que lo pone así en el paper, o no sé si es en ese o en algún review o algún estado del arte que he leído. Al final se puede ver como una banda de pájaros en la cual van buscando comida y todos van siguiendo al que va adelante, porque siempre va a haber una solución que sea la mejor y, en teoría, todas ellas van a moverse en relación con esa solución mejor, porque, en teoría, está encaminada hacia la mejor solución. Pero estamos en un problema multiobjetivo y no tiene por qué ser así. ¿Qué herramientas y métodos utilizamos? Una vez explicado un poco los algoritmos genéticos, al final lo que queremos es crear un motor de simulación genético que sea escalable y, para ello, de momento solo estamos simulando un modelo de retina, pero podemos querer comparar distintos modelos de retina publicados en papers. Entonces, dijimos, vamos a utilizar el patrón de diseño, el factor y método, que me da bajo acoplamiento y alta cohesión, que es lo que queremos. Al final, si quiero definir un nuevo modelo de retina, me lo defino y con que tenga las funciones públicas que yo quiero para, por ejemplo, si quiero hacer un algoritmo genético, esa clase que me define mi modelo de retina tiene que saber cómo mutarse, cómo hacer el crossover, cómo realizar el proceso de selección, pero con eso conseguimos bajo acoplamiento y alta cohesión. Muy importante la promoción orientada a objetos. ¿Qué tecnologías? Las simulaciones que hemos hecho las hemos hecho con Python 2.7, perdón. Estamos ya aportando a 3. SIGPY y NUMPY, que es lo que se ha hablado prácticamente en todas las charlas. Para el tema de filtrado de imágenes estamos utilizando OpenCV, el wrapper para Python. SideKit Learn también lo utilizamos para una pequeña cosa, que en teoría es hacia donde vamos a seguir evolucionando el trabajo. Hay dos librerías básicas que son DIP o JEP y Visioning. Lo voy a comentar un poco por encima, aunque ya se ha hablado de la librería esta de App, pero para el que no la conozca, esta es una librería de algoritmos evolutivos distribuidos en Python. Muy buena, es un framework de computación evolutiva y al final te permite un prototipado muy rápido para probar tus ideas y probar si tu problema puede ser optimizado mediante algoritmo genético. Te da estrategias evolutivas, optimización multiobjetivo, paralización. Los algoritmos que hemos visto, PSEO y IDE te los da. Es muy potente. Ahí tienes el GitHub. Visioning. Esta es una librería que se utiliza en el departamento en el que estoy. Es una biblioteca para la generación de estímulos visuales para experimentos en investigación de la visión. Al final, esto es una captura de la propia página web. Al final, tú defines estímulos que quieres que sean el input de tu problema. Una pelotita roja, una barra que se mueva de izquierda a derecha. Es muy fácil y sobre todo lo utilizan los biólogos. Y para ellos es una herramienta muy fácil. Entonces, por eso lo utilizamos. También una de las cosas importantes es que permite utilizar tarjetas gráficas estándar y de bajo coste. Que es una cosa que a priori parece un poco tonta, ¿no? Chorra, hoy en día la tecnología evoluciona muy rápido, pero cuando no hay dinero, al final tiran de equipos que tienen y les viene muy bien que sobre equipos a priori antiguos puedan utilizarlos para sus experimentos. Vale, voy a hablar un poco de la experimentación, de lo que hemos experimentado hasta ahora con esto. Primero, una experimentación inicial con animales, concretamente con ratones adultos de tipo salvaje. Ese es el código del animal, por si lo queréis buscar. Y lo que se está planteando ya que es experimentación con humanos. ¿Cuál sería el esquema de experimentación con animales? Primero, diseñamos un estímulo visual, como he dicho, por ejemplo, una barra vertical que va moviéndose de arriba a abajo, izquierda a derecha, diagonalmente. Ese estímulo, mediante un monitor TFT, ahora os explicaré cómo es el setup biológico, al final se obtienen registros biológicos. Ese estímulo también genera un archivo de vídeo, que es el que va a ser el input de nuestro sistema, en el cual vamos a ir iterando nuestro algoritmo evolutivo, en el cual al final de ese vídeo obtendremos registros sintéticos que iremos comparando con los registros biológicos. Y nos iremos quedando con los mejores individuos, así hasta que decidamos. ¿Cómo se obtienen los registros biológicos? Está la parte muy bio, lo voy a explicarlo por encima. Extraen la retina, extraen el ojo del ratón, extraen la retina, lo ponen en una placa de agar, mirando hacia abajo. Aquí en este monitor se reproduciría el estímulo, mediante una serie de espejos hacen que la imagen les venga así, ¿vale? Porque tienen así planteado el setup. Aquí estaría la retina y le conectaríamos el yutarray electrón, que es el que se utiliza para capturar los estímulos, los impulsos eléctricos. Y mediante estimulación se guardan en un PC, ¿vale? Y después, al final, mediante técnicas de clasificación, realizan el sorting de las señales que han obtenido. Y pueden saber más o menos de qué células esos impulsos vienen, ¿vale? De toda la retina. Voy sin tiempo, rápido. Estamos utilizando cuatro métricas para comparar los modelos biológicos y sintéticos, que es el nuestro, ¿vale? Basados en la diferencia en valor absoluto de la tasa de disparos, dos tipos de histogramas y o la diferencia en valor absoluto del tamaño del campo receptivo de las células. Voy a ir rápido. ¿Cómo comparamos los histogramas? Utilizamos la divergencia de curva-label, que nos la provee SIGPY, perdón, esa librería. Es fácil de implementar. Voy a ir rápido, porque si no, no me da tiempo. Vale, esto son, al final, son cuatro métricas que deciden los biólogos, que son buenas para comparar si nuestro modelo se parece al modelo biológico, ¿vale? Una de las cosas importantes es la delimitación del campo receptivo de las células, ¿vale? En ese estímulo que he dicho podemos llegar a localizar en nuestro mapa los distintos campos receptivos, ¿vale? Esto es un ejemplo real de distintos campos receptivos de células ganglionares de esos ratones que hemos hablado antes, ¿vale? Y mediante el método GMM que nos provee SIGPYTLER podemos localizar esos campos receptivos para poder compararlos, ¿vale? Entre ellos, para saber si se parecen o no a los reales. Este puede ser un modelo de retina, ¿vale? Tres funciones ponderadas en la cual algunos parámetros los hemos dejado fijos porque se sabe a priori más o menos qué importancia tienen y los que no sabemos van a ser los genes los que van a componer nuestro cromosoma para ser el cromosoma de nuestro algoritmo evolutivo. Un experimento, he puesto aquí uno de los que hemos hecho, 60 individuos, tenemos una probabilidad de mutación del 5%, de recombinación del 30% y 2.500 generaciones. Vamos a ver qué pasa. Estos serían los parámetros que he dicho que van a constituir nuestro cromosoma. El threshold, el tamaño del kernel de los filtros que hemos visto antes, cuántas veces evalúo cada imagen, etc. Y al final de esto nos proponemos dos casos de estudio. El primero de ellos es vamos a ver la convergencia del método, a ver si realmente funciona. Es decir, primero vamos a plantearlo como en vez de un problema multiobjetivo de cuatro objetivos, vamos a ver si como cuatro problemas monoobjetivos al final el sistema converge. Y después ya probaremos el ajuste multiobjetivo. Vamos a probar esos cuatro experimentos. Lanzamos cuatro experimentos para cada una de las métricas. Y no se ve muy bien, pero al final sí que vemos que va convergiendo poco a poco. Realmente, a lo mejor, en esta primera iteración, con 100 simulaciones o 200 no se hubiera bastado. Pero, por ejemplo, podemos ver aquí, en el campo receptivo, en la iteración 2000 hemos mejorado. ¿Quién sabe si esto lo dejamos hasta la iteración 10 millones? ¿Vale? Pero es solo un experimento. Pero vemos que sí que al final acaba convergiendo nuestro modelo monoobjetivo. Por ello, dijimos, vamos a ver la estrategia multiobjetivo. Este, ¿vale? Como digo, es un ejemplo concreto del algoritmo NSGA2. ¿Vale? Como no podemos representar en un hipervolumen de nuestras cuatro métricas, ¿vale? Pues los médicos nos dicen, vamos a comparar las dos a dos. Y obtenemos unas gráficas como estas. Al final, lo que hay que destacar de ellas es que, si veis estas líneas rojas, ¿vale? Sería nuestro frente de pareto, en la cual cualquier solución de este frente, en la comparación de estas dos métricas, es una solución candidata. ¿Vale? No podemos decir que es tan mejor que esta, porque en una de las métricas o en otra, mejora, es mejor que la otra, ¿vale? Hay una relación de no dominancia. Todas estas soluciones dominan a todas estas, pero entre ellas no se dominan unas a otras. Entonces, todas ellas a priori pueden ser soluciones candidatas. Una vez tenemos esto, digamos, el futuro es vamos a probar con humanos, ¿vale? Que se plantea primero un experimento inicial, en el cual todo esto aún no aplica, ¿vale? Pero lo voy a explicar de forma breve para que veáis que es una cosa chula y, aparte, también vamos a utilizar Python. ¿Vale? El experimento sería el siguiente. Tenemos un PC que se conecta a un neurostimulador. Ese neurostimulador al final va a tener conectado su output, al final será un Utah Ray Electrode, que esto se conectará en el corte visual primario de los pacientes, ¿vale? Decir que los pacientes son personas que son ciegas, que a priori tienen ese corte visual primario en perfecto estado y son personas que se, de forma voluntaria, se ofrecen al estudio. ¿Vale? Es un estudio de varios meses. ¿Qué les van a hacer? Les van a abrir la cabeza, les van a colocar el electrodo, les van a volver a operar para cerrarles la cabeza y les van a dejar un cablecito colgando, ¿vale? Yo me lo imagino así como, no sé, como Obi-Wans cuando salgan de operarse, ¿no? Con la trencita todos. Y, nada, durante N meses irán al laboratorio y los médicos en el PC no vamos a directamente a pasarles un modelo de retina sintético, ¿vale? Lo primero que quieren ver es si todo esto funciona bien. Les van a pasar estímulos sencillos como una letra, un punto, una barra. Pensad que es gente que nunca ha visto, ¿vale? Entonces, puede ser que de repente vean una barra a moverse o un punto, ¿vale? Y para ello también se ha decidido utilizar Python, ¿vale? Para esta comunicación entre el PC y el neuroestimulador. Al final se hará un pequeño programita con Python y GTK o QT, aún no lo sé. ¿Vale? Y al final la forma de hablar con el neuroestimulador creo que es una librería en C y hay que utilizar, pues, alguno de los métodos de Python para integrarse con el neuroestimulador. Si todo esto funciona bien, en el futuro ya no sería el input de vamos a ponerle aquí una pelotita, sino vamos a ponerle una cámara y un modelo de retina, a ver qué ve. El objetivo de esto, si eso funcionase bien y pudieran para cada persona adaptar un modelo de retina, pues, ya no es estar en un laboratorio conectado a un PC, sino reducir esto a un FPGA o a un micro, ¿vale? Al final adaptado. Que sea portable, porque todo esto al final es un setup en un laboratorio, ¿vale? Todo esto se quiere que sea portable. Esto, pues, si lo queréis ver, todo lo que he explicado aquí de la parte de experimentación está publicado en un congreso internacional y en una revista, ¿vale? Pues, si queréis verlo, la publicación. Y nada, como conclusiones y trabajo futuro, hemos visto que las métricas son buenas, ¿vale? La estrategia evolutiva para el modelado de retinas cumple las expectativas que teníamos y las métricas, al final, convergen una cantidad de tiempo suficientemente razonable para los experimentos que estamos realizando. ¿Qué se plantea? Explorar y diseñar nuevas métricas cualitativas para proporcionar una mejor aproximación y convergencia, trabajar en el diseño de mejores estímulos visuales, ¿vale? Más complejos para que, al final, nuestro modelo cada vez sea más complejo y sea más fidedigno a la realidad. Queremos también comparar distintos modelos de retina, porque de momento estamos ajustando un modelo concreto de retina, pero está diseñado hoy el framework para que pueda ser acoplado de forma fácil. Y, por último, además, optimizar el framework para, de momento, aunque estemos en setups, queremos mejorar los tiempos de simulación. Y eso es todo. Pasamos a la ronda de preguntas. ¿Sí? ¿Habéis mirado la tecnología en comparación con las retinas orgánicas? Bien, aquí, a lo mejor no lo he dejado claro, hay como dos vías en las que se está trabajando para simular retinas. El modelo, digamos, más celular, más fidedigno a las realidades, voy a poner las neuronas conforme están y voy a crearme mi mapa neuronal, ¿vale? Ese sería un modelo a muy bajo nivel. Ese modelo, de momento, tiende a ser mucho más lento. Entonces, no funciona en tiempo real. Nosotros, al final, lo que aproximamos es un modelo a alto nivel. Son filtros sobre las imágenes y, en lo que estamos trabajando, sí que puede ser un modelo que funcione en tiempo real. ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿Has estado usando los tres tipos de optimización que has comentado antes? No sé si lo has dicho, pero, en tu experiencia, ¿cuál de ellos te ha gustado? A ver, estamos ahora, por eso no he mostrado ninguna gráfica de comparación entre ellos, ¿vale? Estamos ahora analizándolos. Leyendo la literatura, al final, depende del problema, ¿vale? Hay muchos estudios de estado del arte de comparación de algoritmos, los que para unos problemas, unos se comportan mejor y otros peor. De momento, aún no lo tenemos claro. Estamos aún en ese proceso de simulación y comparación de resultados. En el proceso de captación de la telemetría visual, las simulaciones ya han contemplado posibles impulsos neuronales de la musculación de los movimientos. De la musculación de… Dices, en el modelo final en el cual, digamos, sobre un individuo tendría unas gafas, por ejemplo, en el cual se estaría moviendo y… De momento, eso no… Que yo sepa, no, al menos en mi estudio, no. Lo que sí que estamos viendo es… ¿Qué interferencias han contemplado…? Una de las cosas en las que se está trabajando para que mejore es en los propios movimientos del ojo. Eso sí que lo estamos teniendo en cuenta, pero de momento agentes externos no están teniéndose en cuenta, ¿vale? Entonces, aún hay mucho por estudiar en este campo. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿En el algoritmo genético, las variables que vais optimizando, las tenéis guardadas como un array binario o un número real o…? Al final, utilizamos… De forma abstracta, son clases que al final son float, son números enteros. No utilizamos ristras de unos y ceros. ¿Sí? Has dicho que usáis unas 2.500 generaciones. ¿Esto más o menos en tiempo…? Mira, ese es un ejemplo de los primeros… Esta es una de las primeras simulaciones que hicimos. Voy a volver. Fue una burrada. Es que creo que no lo he dicho. Mira, probamos en un Intel Xenon X5600 con un montón de gigas de RAM. Cada generación nos estaba tardando en procesar un modelo, o sea, un input concreto 22 minutos y se tiró 39 días, ¿vale? Pero porque esto era un… el vídeo que estábamos procesando era muy largo, ¿vale? Entonces, era un input muy potente. Eran… no sé, no sé si eran un minuto y pico cada… Y además nosotros para… como el ojo, puede así decirlo, es continuo, o al menos lo que mide los biólogos es continuo, nosotros cada frame tenemos uno de los… una de las variables que forman nuestro gen, es el número de veces que, digamos, simulamos el mismo frame. Hay veces que estamos obteniendo un vídeo a 24 frames, pero nosotros cada frame lo procesamos 3, 4, 5 veces. Es uno de los… de las variables… No. Es este… Persistent Time. Mira, aquí en esta simulación concreta hemos… lo hemos simulado desde 3 hasta 7 veces. Ha podido estar variándose el rango. Vale, por eso este ejemplo fueron… Lo dejamos en un agosto, que no había nadie en el clúster de la Universidad de Alicante. Fueron 39 días, podrían haber sido 100 o 10 lo que nos dejaron. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 …" ¡Aplausos.